La palabra dice, si siete veces cabe o justo, siete veces lo levanta Por eso el poder está en medio de la alabanza Porque mira a nuestro pasado, ignorando que Dios con nuestras vidas no ha terminado Levántate y echa pa'lante, no seas que este nuevo año se te haga tarde Son muchos los que quieren tumbarte, por eso soy Jehová y he venido a rescatarte Fuego del cielo está cayendo Fuego del cielo está cayendo Fuego del cielo está cayendo Tal vez te encuentras guiado en la oscuridad Tal vez tú piensas que no hay una salida Pero una puerta del cielo se está abriendo Y una bendición viene cayendo Un fuego de Espíritu Santo Levántate, levántate, pelea la batalla y por tu bendición Levántate, levántate, pelea la batalla y por tu bendición Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Pelea, pelea, no pierdas tu fe y seguirlo buscando Pelea, pelea, no pierdas tu fe y seguirlo buscando Levántate y olvida ya tu pasado Recuerda que yo siempre te he llevado de mi mano Has estado mucho tiempo en el suelo llorando Soy Jehová y ha venido, voy a secar todos tus cantos Como el día 20 que os de recibirás Espíritu Santo Y hablarás nuevas lenguas tan solo comenzando Siente como mi espíritu, tu cuerpo está quemando Llenando todo tu ser, tomando de mi mano Siente como el poder tu vida está transformando Así que, síguelo buscando Síguelo buscando Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Tal vez te encuentras brillado en la oscuridad Tal vez tú piensas que no hay una salida Pero una puerta del cielo se está abriendo Y una bendición viene cayendo Un huevo del Espíritu Santo Síguelo buscando Porque rendirte es lo que el diálogo llama depresión Siguera con lucho hasta el final por su bendición El camino no es fácil, está lleno de espinas Pero el final recibirá la corona de vida Y la del fiático, Gold of Flow Ángeles Blanco In Comenzando el año con una actitud positiva Levántate en el nombre de Jesús Agresmos Engineers Oemia Recogramos pasó No Ab贅 Gracias.